¡Ai, don, tío, 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 tío! ¡Ai, don, tío, tío! ¡Ai, don, tío, tío! ¡Ai, don, tío, tío! ¡Ai, don, tío, tío! ¡Que son las veces que no vamos a llorar! ¡Que son las veces que vamos a llorar! ¡Permete, mire, mi chiquito! ¡Que hoy no llame ya! ¡Ai, don, tío! ¡Ai, don, tío!